Entonces, estamos observando de que, ya que O y P son, en este caso, son puntos medios y obviamente, todo lo que tú estás observando vale 16, entonces si todo vale 16, esto va a quedar 8 y esto va a quedar 8. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con él? Claro que sí. Dice que todo esto vale 8, esto también va a quedar 8 y esto también va a quedar 8. Muy bien. Perfecto, profesor. Ahora sí, el perímetro de la región sombreada correspondería a ser la suma de este perímetro más este perímetro con este perímetro y este perímetro, o sea, sería de todas esas líneas. Pero si tú sumas este perímetro, tomas este perímetro, el perímetro tiene el mismo diámetro y son semicircunferencias, entonces, obviamente, sería toda la longitud de una circunferencia. Así. Entonces, la primera lógica sería la longitud de una circunferencia. Perfecto. Más. Y acá tenemos un cuarto de circunferencia de radio 8 y acá hay otro cuarto de circunferencia de radio 8. La suma de 2 sería la mitad de la longitud de una circunferencia. ¿Está? Perfecto. Profe, ¿qué es igual a la longitud de una circunferencia? Simplemente es igual a pi por el diámetro. El diámetro valdría 8 en este caso, o sea, pi por 8. Más la mitad de la longitud de una circunferencia, donde para la circunferencia, en este caso, sería la semicircunferencia, ¿no? O la mitad de la circunferencia. Sería pi por el diámetro también, ¿no? En este caso, pi por, y el diámetro valdría 16, ¿no? Y este rayo vale 8. O sea, pi por, 16. Y ahora, ¿no? Entonces, sería 10. O sea, después, 6. O sea, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6. Y ahora, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8. Entonces sería 8 aquí más, 8 aquí. Y esto te daría 16. Señor, sí, señores, déjenme decirles que está acá en la respuesta de nuestro orden.